Lo va a presentar la doctora Araxi Urrutia, el título es Descubriendo las bases genómicas de los genótipos complejos. Araxi Urrutia es académica en el Milner Center for Evolution en la Universidad de Bath, donde dirige el Laboratorio de Genómica Revolucionada. Sus intereses de investigación incluyen la evolución del genoma, desde las bases moleculares de la multisemorialidad y la diversificación de tipos celulares, la genómica de la adaptación a nichos ecológicos novedosos y el estudio de las bases moleculares del comportamiento y la evolución del cerebro. Ella además funge como directora de Acordos Internacionales en el Departamento de Biología y Geoquímica en la Universidad de Bath y está interesada en la Universidad de Bath y la Facultad de Ciencias. Por eso, te agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. 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 Ya vemos? Lo que podemos ver finalmente es que si lo vemos a una magnificación muy alta está conformado así como como los tomos de una enciclopedia por palabras formadas a partir de letras. Si también nuestro DNA está formado por un abecedario y esos abecedarios forman cuatro distintos nucleótidos, adenina, citocina, cuanina y timina, que son notados por las letras o las iniciales que tienen. Entonces, también podemos combinar esas letras o esos nucleótidos en distintas formas y así formar instrucciones muy complejas. Esas instrucciones se pueden leer, de hecho nuestro DNA también contiene las regiones que regulan cómo se van a leer, y esa lectura da lugar a la formación de una molécula intermedia, que es el RNA, que copia el mensaje de nuestro DNA y lo pasa o lo transforma en una proteína. Las proteínas están formadas de aminoácidos, que a diferencia de nuestro DNA, en vez de cuatro distintas letras tiene 20, distintos posibles aminoácidos, y esas cadenas de aminoácidos se doblan cuando maduran y forman nuestras proteínas. Entonces, básicamente, esa sería la manera en la que nuestro genoma regula o contiene las instrucciones. Ahora, esas instrucciones pueden variar, porque cuando se copian, cuando nuestras células se dividen y se copia el material genético, a veces hay errores y entonces se modifica una letra, como en el caso que está en esa diapositiva, de una T a una C. Puede haber otros cambios que son más radicales, por ejemplo, se puede incorporar una secuencia más larga de DNA o se puede borrar una secuencia también. Entonces, los cambios pueden ser una sustitución o pueden ser una lesión o una inserción. Ahora, en la mayoría de los casos, esos cambios no tienen ninguna consecuencia para el organismo. Incluso si ocurren en la línea terminal, que es la que forma óvulos y espermatozoides, va a ser el helada, pero en la mayoría de los casos no tiene una consecuencia en nuestro fenotipo, es decir, cómo nos vemos y cómo funcionamos. En algunos casos, sin embargo, esos errores sí pueden dar lugar a enfermedades o a aumentar nuestra susceptibilidad a ciertos padecimientos. Entonces, hay muchísimas enfermedades a las que se les ha asociado un componente genético, ya sea porque una mutación lo causa directamente o aumenta nuestra susceptibilidad a lo largo de nuestra vida de padecer esa enfermedad. Es por ello que durante más de 10 años, de hecho, se hizo un gran esfuerzo a nivel internacional para obtener la secuencia del genoma humano. Y la idea es que cuando tuviéramos esa secuencia, de hecho cuando se publicó la secuencia inicial, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Bill Clinton, dijo que en el espacio de 10 años ya no íbamos a sufrir de la cantidad de padecimientos que éramos aquecados en ese momento. En particular dijo que el cáncer va a ser conocido por las nuevas generaciones solo como una constelación y ya no como una enfermedad. Obviamente, más de 15 años después, pues esas promesas no se cumplieron. Y la razón por la cual no se cumplieron es porque a pesar de que sí conocemos la secuencia, o sea, sabemos la secuencia de A, T, S y G, que conforman todo nuestro genoma, la realidad es que está escrito en un lenguaje que no conocemos. No sabemos cuáles son las combinaciones de lesas que dan lugar a la regulación de los genes. Tampoco sabemos cuál es la función de esos genes. Y entre más investigamos, lo que hemos encontrado es en realidad que incluso para fenotipos relativamente simples, lo que tenemos es que muchos genes diferentes están participando. Entonces, esta idea de que hay enfermedades causadas por un solo gene, pues en realidad se limita a solo unos cuantos padecimientos, pero los padecimientos que quisiéramos tal vez poder solucionar como demencias o cáncer, en realidad están causadas por la interacción de muchos genes en su cuerpo. Y no entendemos ese proceso muy bien. Entonces, el reto es tratar de entender cómo es que funcionan los genes y cómo es que interactúan y en concierto llevan a la regulación de los procesos normales y así también poder entender cómo es que se regulan los procesos de enfermedad. Entonces, ¿cuál es la relación entre nuestro genotipo o nuestro genoma que dan lugar a las proteínas y cómo ellas son las que regulan cuál es el genotipo que nosotros vamos a ver? Este sería el reto. Entonces, en mi laboratorio lo que hacemos es precisamente buscar esas ligas. ¿Cómo es que se liga el genoma con los fenotipos? Y lo hacemos utilizando una aproximación en la que estudiamos distintos grupos de organismos. Hemos estudiado hongos o plantas o animales y ahora, muy recientemente, en los últimos meses, hemos estado también tratando de estudiar un poco también el DNA de las bacterias. Pero mayoritariamente nos hemos concentrado en el estudio de organismos que tienen el núcleo y que su DNA está contenido en el núcleo. Entonces, la aproximación o una de las aproximaciones que nosotros tomamos es la de la genómica evolutiva y funcional y una de las herramientas que utilizamos es la genómica comparativa. En ello, lo que hacemos es comparar los genomas o los niveles de actividad de los genes contenidos en el genoma entre distintas especies. Aquí es un poco extremo comparando a un humano con una planta y con un caballo, pero se puede hacer también en grupos taxonómicos más reducidos, por ejemplo, viendo solo mamíferos. Y lo que hacemos es estudiar las similitudes. Entonces, se alinean los genomas o los genes y podemos estudiar las similitudes que hay entre las distintas especies. Y estas similitudes y diferencias nos ayudan a dos cosas. Uno es reconstruir los patrones de evolución de las distintas especies y entender cómo nos relacionamos unas especies con otras. Pero la otra función de estos estudios comparativos es que nos permiten estudiar cuáles han sido los cambios y tratar de ligar esos cambios a la diferencia a nivel de los genotipos o las características de los organismos. ¿Cuál es la base genómica de la complejidad utilizando esta aproximación comparativa? y también ver un poco cuál es el proceso que nosotros estamos estudiando, cómo está relacionado con un fenotipo en particular en el estudio del piobo, que es un animalito muy interesante realmente. Entonces, ¿por qué estamos interesados en entender complejidad? Cuando hablamos de fenotipos o características y la evolución de ellas, muchos de los casos de lo que estamos hablando es de la sustitución de una característica por otra. Entonces, por ejemplo, en la evolución de las aletas del delfín, pues evolucionan a partir de las patas de los tetrápodos que los padres evolucionan. Entonces, hay una transformación. Ganas una aleta, pero reviste las patas. Entonces, ahora los delfines son muy buenos para nadar, pero no pueden andar en la tierra. Y muchas de las características que vemos y estudiamos y cómo evolucionan, en realidad parten de una sustitución o una modificación de los caracteres de existentes. Lo interesante de la complejidad de organismos es que en lugar de sustituir una cosa por otra, conforme avanza o aumenta la complejidad, lo que aumenta es la información que el genoma tiene que contener para poder dar lugar a ese organismo más complejo. Entonces, en esta caricatura del árbol de la vida, de los eucariontes, en realidad lo que vemos es que en algunas de las líneas o algunos de los linajes, vemos organismos que son mucho más grandes y que, importantemente, están conformados por una gran diversidad de tipos de células. Mientras que una esponja está conformada por sólo unos cuantos tipos celulares, si vemos un lustacio, en realidad está conformado por más de 100 tipos celulares. Entonces, la pregunta es cómo pasamos de un organismo como la esponja, con poca complejidad o poca diversidad de tipos celulares, a un organismo como la esponja, que tiene muchos o más de 100 tipos de células. Tradicionalmente se pensaba que la duplicación de los genes era uno de los mecanismos más importantes para el aumento de complejidad, es decir, que prolifera el número de genes, por lo tanto prolifera la cantidad de instrucciones diferentes para formar nuevas proteínas y eso ampliaría el número de tipos celulares. Sin embargo, por ejemplo, nuestro organismo, el ser humano, que se piensa que es muy complejo y contiene más de 200 tipos celulares, tiene relativamente pocos genes. En esta imagen lo que se muestra es cómo variaron las expectativas del número de genes a partir de 1964 hasta el 2001 y luego el 2004, cuando se tiene la secuencia completa del genoma humano, cómo va variando el número esperado de genes que se contienen, que codifican proteínas. Y lo que se ve es que teníamos unas expectativas muy altas de alrededor de unos 100.000 genes para nuestra complejidad y acabamos ahora con un número aproximado de unos 22.000 genes que codifican proteínas. Ahora, este número es muy ordinario porque si vemos el nematodo, el nematodo tiene 20.000 genes que codifican proteínas. Esta disparidad, dada la baja complejidad del nematodo número de tipos celulares comparada con la del humano, pues yo lo que haría que fuera incluida la pregunta de por qué el humano tiene tan poquitos genes, entre las 25 preguntas sin responder, más importantes, en el número de science del 2005 en el que festejábamos el universal. Y bueno, hay una lista más larga de otras 100 preguntas y esa incluye también cuántas proteínas distintas produce el genoma. Entonces, ¿dónde está el resto de la información? Si contábamos o pensábamos que la unidad funcional era el gene, ya vimos que muchos, que no hay una relación clara entre el número de genes que codifican proteínas y el número de tipos celulares o como un indicador de complejidad, entonces, ¿dónde está el resto de la información? Y le diré a una de las ideas que se planteó bastante temprano, es que tal vez el proceso de procesamiento alternativo de RNA podría estar explicando esta falta de diversidad en los proteínas o los transcritos. Entonces, el procesamiento alternativo de RNA, aparte de que tenemos nuestro RNA no procesado, que es una copia del material del gene que está en el genoma y a partir del procesamiento alternativo se pueden eliminar partes que de otro modo participarían o serían o formarían parte de la proteína resultante y se pueden eliminar selectivamente dando lugar a proteínas distintas. Ahora, estas proteínas pueden tener características funcionales muy similares o pueden variar bastante dependiendo de cuáles son los segmentos que se añaden o se eliminan con estas variaciones. Entonces, lo podemos pensar un poco como estos pantalones que pueden funcionar como pantalones completos o se puede eliminar la capa primera y esa capa deja ver una malla, entonces tampoco es que sean shorts y también se puede eliminar la parte de la malla acabando con unos shorts. Entonces, un mismo gene puede dar lugar a varias proteínas distintas así como esta prenda puede dar lugar a varias conformaciones. Entonces, lo que hicimos fue cuantificar cuál es la variación o la variabilidad en términos de, dada por el procesamiento alternativo de RNA comparando segmentos de RNA con el fenómeno y buscando variaciones que indicaran eventos de procesamiento alternativo. Lo hicimos en 112 especies. Lo que encontramos fue que el splicing alternativo en realidad, si vemos este árbol bastante esquemático el procesamiento alternativo de RNA ha ido subiendo en términos del porcentaje de los genes en los que este proceso ocurre. Entonces, si vemos protistas o plantas o hongos en realidad el porcentaje de los genes que puede dar lugar a más de un transcrito funcional y probablemente más de una proteína en realidad es relativamente bajo con de 10 a 30% de los genes y cuando vemos los vertebrados y en particular maníferos y aves el porcentaje de los genes que tienen este proceso en realidad va aumentando el remolio en el medio. Si lo vemos desde otra perspectiva aquí tenemos tanto el porcentaje de genes que presentan este procesamiento alternativo como el número de distintas isoformas a los que da lugar este proceso en promedio para cada gene. Aquí lo interesante es que no solo vemos que en el árbol filogenético vemos que los vertebrados tienen más splicing alternativo o procesamiento alternativo de RNA sino que lo que encontramos también es que correlaciona este procesamiento en términos del porcentaje así como el número de isoformas promedio producidas por genes con los prototipos celulares que es nuestro indicador de complejidad de vida. Ahora esto es muy interesante no sé si encontramos una relación pero no solo encontramos una relación entre el procesamiento alternativo y el número de tipos celulares sino que además es este proceso el proceso que explica más de la varianza que ninguna otra de las variables que se habían asociado antes con el gene. Entonces, si hacemos una extrapolación a partir de los eventos de procesamiento que encontramos en transcritos faciales tratamos de cuantificar el número total de isoformas producidas por el genoma lo que tenemos es una proporción de los transcritos va a ser producido o dado por el número de genes que contienen el genoma no el número de genes que codifican proteínas que estarían en las barras azules y el procesamiento alternativo de RNA en realidad aumenta el número de isoformas o transcritos que produce el genoma masivamente a lo largo de la evolución. Entonces, si llegamos a los mamíferos por ejemplo, en realidad el número total de variables que podrían traducirse a proteínas diversas es mucho más alto y contribuye a tres cuartas partes de los transcritos mientras que en la levadura por ejemplo, pues no hay este proceso. Entonces, si revisitamos este número de cuántos genes codificantes de proteínas esperábamos tener lo que vemos es que cuantificando el número de isoformas producidas pues más o menos le llegamos a las expectativas de alrededor de 100.000 genes que se tenía antes de tener la secuencia del genoma humano. Entonces, ¿cómo podrían estar estas isoformas dando lugar a distintos tipos celulares? Lo que se cree es que el aumento en el número de transcritos se traduce en un aumento del número total de proteínas y esas contribuyen a esta red de productos de proteínas que interactúan unos con otros. Y en esta red se pueden entre más grande sea la red se puede caer o se puede generar un mayor número de atractores estables es decir, estados estables en la red de los que es más o menos difícil salir que serían los estados diferenciados de las células y los distintos tipos celulares. Entonces, entre más proteínas tenemos ya sea porque aumenta el número de genes o porque aumenta la diversidad de transcritos por procesamiento alternativo en lo que acabamos es con la posibilidad de tener más estados estables en esta red de interacciones de proteínas o más tipos celulares. Entonces, les voy a platicar ahora ya que pues encontramos pues que evidencia apoyando la importancia del splicing alternativo para la este pues para codificar información relevante en el genoma lo que hicimos a continuación fue ver en un ejemplo particular de la evolución del piojo cuál sería el efecto que podría tener. Entonces, estos de aquí son unos dibujos de 1800 del piojo y en ese momento el de este lado es el piojo de la cabeza que varios a lo mejor tuvimos durante nuestra infancia y el piojo del cuerpo que es bastante más raro. Es más raro y en realidad no es del cuerpo sino que habita en la ropa y se está alimentando de modo más oportunístico de nuestro cuerpo. Mientras que los piojos de la cabeza pues viven allí muy contentos y pueden estar comiendo casi que a voluntad. Ahora, si se fijan en estos dibujos se ven distintos ¿verdad? Pero algo que se ha visto es que cuando se extraen los piojos de su nicho ecológico entonces es muy difícil distinguirlos. Esto quiere decir que si los ponemos en un topper y echamos piojos de cuerpo y piojos de cabeza es muy difícil distinguirlos. realmente estos dibujos pues no reflejan la falta de diferencias morfológicas que hay entre ellos. Ahora, ¿por qué importa? ¿Por qué importa poder diferenciar piojos de cuerpo y piojos de cabeza y saber cuáles son a nivel molecular las diferencias que hay entre ambas tipos de piojo? Bueno, la realidad es que mientras el piojo de cabeza no es más que una incomodidad un evento incómodo en nuestras vidas el piojo de cuerpo se le ha asociado a la transmisión de enfermedades graves. Entonces, por ejemplo, en las trincheras allá en la Primera Guerra Mundial eran un grave problema por las pocas condiciones de higiene. Ahora, eso obviamente fue hace 100 años sin embargo, también estos piojos se vuelven más frecuentes en condiciones de alto hacinamiento y baja higiene. Por ejemplo, eventos de migración como los que estamos viendo de África a Europa en donde la gente puede pasar días en embarcaciones realmente muy pequeñas para el número de personas que están ahí y en esas condiciones se ha visto que la propagación de estos piojos de cuerpo sube muy importantemente y con ello las enfermedades que transmiten. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que medían esta diferencia en la capacidad de ese vector de enfermedades de los distintos piojos? Pues no se sabe. En comparaciones a nivel del genoma lo que han encontrado es que no hay diferencias entre las dos. Entonces, mientras que en 1800 se les consideraba dos especies distintas, hoy sabemos que en realidad son la misma especie que generan dos morfologías, bueno, ni siquiera son morfologías, sino dos estados diferentes que sabemos que se diferencian en comportamiento y se diferencian también en su capacidad de ser vectores de enfermedades. Ahora, cuando se compararon los genomas, como les digo, pues no se encontraron grandes diferencias, de hecho no se encontró ninguna que consistentemente pudiera diferenciar los dos tipos de piojo y cuando se midió la actividad de los genes, por ejemplo, para ver si podría haber ahí un proceso de epigenética que pudiera estar mediando las diferencias, tampoco se vieron, no se encontró ni un solo gene que estuviera diferenciadamente expresado, es decir, que esté más expresado o más activo en uno que en el otro piojo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de investigar si este proceso alternativo que genera variantes o isoformas distintas que pueden convertirse en proteínas diferentes a partir de un solo gene podría estar dando lugar a las diferencias que se están viendo. Entonces, lo que hicimos primero fue cuantificar el procesamiento alternativo en los piojos y lo que encontramos es que no se diferencia importantemente de los niveles de procesamiento alternativo de RMA en distintas especies de interterrados. Sin embargo, cuando comparamos el procesamiento alternativo en el piojo de cuerpo y el piojo de cabeza, lo que encontramos es que hay muchos genes que tienen eventos específicos a un tipo de piojo y no al otro. Y hay algunos genes 267 específicamente que presentan eventos de procesamiento alternativo que son únicos a los piojos de cuerpo y procesamiento alternativo en otra parte del gene que es específico al piojo de la cabeza. Entonces, encontramos realmente un número importante de diferencias, sobre todo si tomamos en cuenta que a nivel genético, niveles de actividad de genes, no se encuentran ninguno. Ahora, lo que queremos saber es si este procesamiento alternativo que es específico a un tipo y al otro podría estar haciendo o reflejando cambios funcionales porque una cosa que se sabe es que naturalmente puede haber variabilidad en los distintos tipos de piojos o distintas estados estables o distintas especies que no necesariamente reflejan cambios funcionales. Entonces, lo que vimos fue dos tipos de procesamiento alternativo. Hay un tipo de procesamiento alternativo en donde una sección que codifica para proteína es removida y otro tipo de procesamiento alternativo en donde una sección que normalmente se elimina en todos los casos se deja que se... en los sintrones. Entonces, lo que encontramos es que los eventos de procesamiento alternativo de RNA específicos a uno y a otro tipo de piojo están enriquecidos en este tipo que se ha asociado más a cambios funcionales que sería brincarse un exón. Y hay una menor representación de la esperada por azar de los tipos de procesamiento alternativo donde se retienen los sintrones que serían los eventos que tienen menores probabilidades de tener una consecuencia funcional. Sin embargo, hay una diferencia significativa en el enriquecimiento de brincar exones en el piojo de cuerpo comparado con el piojo de cabeza. Entonces, aunque en ambos hay un exceso de eventos de procesamiento donde se brincan los exones, hay un significativo aumento en el caso del piojo de cuerpo. ¿Para esto por qué nos hace sentido? En realidad, el piojo de cuerpo es un morfo del piojo que es mucho más reciente. Entonces, el piojo de cabeza ha existido allí pues básicamente a lo largo de la evolución de nosotros como especie. Mientras que el morfo del piojo de cuerpo en realidad es un morfo que sólo pudo evolucionar a partir de que los seres humanos empiezan a utilizar ropa. Entonces, el morfo que para la especie representa un reto mayor en términos de innovaciones funcionales pues es el piojo de cuerpo. Y lo que encontramos es que efectivamente los eventos de procesamiento alternativo únicos al piojo de cuerpo están significativamente enriquecidos por encima de lo que se ve en el piojo de cabeza en estos eventos que podrían ser funcionales. Entonces, cuando hacemos un estudio de enriquecimiento funcional en donde vemos qué tipo de funciones celulares son las que están sobre representadas lo que encontramos es que los eventos únicos a piojo de cuerpo están enriquecidos en varias funciones relacionadas con el desarrollo que es justamente lo que nosotros esperaríamos si estos eventos están efectivamente contribuyendo a la diferenciación de este morfo de la especie. Mientras que los eventos que son específicos al piojo de cabeza en realidad no están enriquecidos en ninguna función celular en particular. Lo cual nos hace pensar que no hay una al menos no en este tipo de firma molecular no vemos ninguna evidencia de una presión selectiva en alguna dirección particular como si la vemos en el morfo de este piojo de cuerpo. Entonces con lo que les he dicho hasta ahorita pues básicamente espero habernos convencido de que la diversidad o la diversificación de transcritos computados por el procesamiento alternativo son un importante componente de la evolución de los genotipos. Sin embargo la segunda parte de la plática de lo que les quería platicar un poquito es de cambios no en el número de genes sino en la representación de cuáles genes tenemos en nuestro genoma. Entonces al principio de la plática lo que les platicé es que el número total de genes a lo largo de los últimos 800 millones de años de nuestra evolución no ha variado significativamente. Lo que sí ha variado es cuáles son esos genes. El número total no cambia pero la representación de cuáles son los que están en nuestro genoma sí ha variado importantemente. Entonces en esta imagen lo único que quiero mostrar es que si comparamos la representación o el número de genes que tenemos por cada familia la familia de genes son todos los genes que se han derivado a partir de eventos de duplicación de un gene único original en el genoma. Entonces lo que podemos tener es que una familia aumenta el tamaño a través de duplicaciones y se reduce el tamaño a través de lesiones. Entonces lo que se ha visto aquí es que hay más de la mitad de las familias en realidad están modificándose en términos del tamaño que tienen a lo largo de la evolución de los anillos. Hay un estudio similar que se hizo con moscas y allí se ve también algo muy similar en donde más del 40% de las familias varían importante. Entonces esta combinación de variaciones grandes en cuáles son los genes representados cuáles son las familias que se expanden y cuáles son las que se contraen combinado con el hecho de que un número de genes total en nuestro genoma no varía realmente nos habla de que pareciera haber un número finito de espacios para genes codificantes y proteínas y una lucha o reacomodo entre las distintas familias para ver cuál va a ser su tamaño relativo. entonces lo que nosotros proponemos es que los cambios en tamaño de familias o el número de genes que son están relacionados entre sí por procesos de duplicación en realidad podrían estar reflejando cambios en la importancia relativa para el organismo de la función molecular global que esa familia o los genes de esa familia cumplen. Entonces lo que hicimos en este estudio de aquí fue aplicar esta hipótesis al estudio de las variaciones en el tamaño del cerebro. genes asociados a variaciones del tamaño del cerebro son importantes porque nos pueden ayudar a identificar genes que son de relevancia para el desarrollo normal de un cerebro. Sabemos que hay muchas enfermedades mentales y otro tipo de pacimientos que en realidad están asociados a errores que ocurren a lo largo del desarrollo de nuestro cerebro. Entonces lo que queríamos aquí establecer es cuáles serían las familias de genes que podrían estar involucradas en los cambios a nivel evolutivo del tamaño del cerebro viendo los distintos tamaños de familias. Para ello estudiamos 39 especies de mamíferos y más de 10.000 familias de genes. Entonces lo que hicimos para cada una de las familias de genes fue establecer su relación entre el tamaño de la familia es decir cuántos genes hay en distintas especies y cuál es el tamaño del cerebro de cada una de estas especies. Entonces si hacemos eso para cada una de nuestras 10.000 familias lo que encontramos es que en algunas familias el número de genes cae conforme el cerebro se va haciendo más grande y para otras familias el número de genes aumenta comparado con el tamaño del cerebro ahora la gran mayoría de las familias en realidad no varían en relación con el tamaño del cerebro entonces si hacemos una distribución de esas relaciones lo que vemos es que la mayor parte de las familias que están en esta curva gris no están relacionadas con tamaño del cerebro las que nos interesan son las familias que están en las colas de la distribución y como encontramos que comparado con la expectativa por azar haciendo randomizaciones tenemos un exceso de familias que se han expandido con el tamaño del cerebro fueron estas las que nos pues abocamos a estudiar y caracterizar y lo que encontramos es que estas familias están relacionadas con funciones celulares que pues nos hablarían de las presiones selectivas de tener un cerebro más grande esperamos que haya una mayor complejidad en el tipo de neuronas y en las interacciones que habría entre ellos entonces lo que vemos es que hay una sobre representación de genes relacionados con señalización entre las células algo que nos sorprendió a lo mejor un poco más fue la sobre representación de genes asociados con funciones del sistema inmuno y para ello pues tenemos dos hipótesis una es que el sistema inmune en realidad o muchos de esos genes aunque sea caracterizado como parte del sistema inmune tienen una función en el desarrollo del cerebro solo que allí todavía no sea caracterizado por eso es que cuando los estudiamos como un conjunto pues haya representado el sistema inmune la otra posibilidad es que en efecto nuestro sistema inmune pudiera tener una relación con el tamaño del cerebro por ejemplo sabemos que las especies con un cerebro más grande tienen una placenta más intrusiva porque requieren poder extraer más nutrientes de la madre entonces eso representa tal vez un reto inmune más fuerte para la madre entonces lo que queríamos ver es si estos genes podrían estar o no relacionados con la evolución del cerebro específicamente entonces lo que encontramos es que estos genes comparados con la expectativa del azar están prominentemente expresados en el cerebro si lo comparamos con un fenótipo control que en este caso es expectativa de vida de las distintas especies o longevidad máxima lo que vemos es que las familias relacionadas con ese fenotipo que se han expandido con ese fenotipo no están sobre representadas en genes que se están expresando en el cerebro entonces eso nos ayuda a confirmar que las familias que identificamos como expandidas con el cerebro podrían estar efectivamente teniendo una función allí y no ser parte de un proceso evolutivo relacionado pero no el mismo como la evolución de placenta u otras cosas o cambios en diet etc lo otro que encontramos es que la variabilidad de los niveles de expresión o de actividad de los genes durante el desarrollo para estos genes de estas familias es mucho más alta que lo que esperamos por hacer cosa que no ocurre cuando vemos nuestro fenotipo lo que hicimos aquí fue armar redes de interacción entre los genes a partir de patrones de coexpresión y lo que encontramos es que muchos de los clostros resultantes de estas familias que denuten que están probablemente trabajando en conjunto tienen unos niveles de actividad conjunto mucho más alto en estados prenatales antes de esta línea que en estados postnatales y eso pasa para la mayoría de los clústeres que encontramos salvo una minoría de ellos entonces todas estas características nos hablan de que probablemente estos genes sí están involucrados en el desarrollo del cerebro que es lo que esperaríamos están expandiéndose junto con el tamaño del cerebro finalmente lo que queríamos o que quisimos ver fue en qué área del cerebro sería que estos genes están prominentemente expresándose entonces hicimos una división muy dura entre áreas corticales cerebelo y áreas no corticales y lo que encontramos es que estos genes están sobre representados en las áreas corticales y sub representados en el cerebro y por ejemplo ahora esto es muy interesante porque en los mamíferos el área que más se ha expandido en realidad es la corteza gran parte del crecimiento del cerebro o contracción del cerebro que vemos en los distintos linajes en realidad está mediada por expansión y contracción de corteza entonces en un estudio subsecuente con un número un poco más reducido de especies para los que teníamos estas mediciones de tamaño de corteza relativo con el resto del cerebro lo que encontramos es que en efecto si nosotros comparamos crecimiento o variación de neocorteza con tamaño total del cerebro lo que vemos es que ambos están relacionados más o menos con las mismas familias y presentan los mismos enriquecimientos funcionales sin embargo cuando nosotros corregimos por una variable por la otra lo que vemos es que los enriquecimientos funcionales se quedan con neocorteza y son explicados por la neocorteza y no por el tamaño del cerebro entonces lo que aquí nos muestra es que el crecimiento o expansión de ciertas familias en realidad está mediado por el crecimiento de neocorteza que es el componente del cerebro que más se ha expandido muy rápidamente les voy a mostrar esta última diapositiva acá aquí lo que estamos viendo es utilizando una aproximación similar en la que lo que tratamos de ver es cuál es la relación de tamaños de familias con pues patrones o variables más finas del cerebro en este caso sería la cantidad de neuronas la cantidad de glía y densidad de neuronas por ejemplo y la proporción entre glía y neuronas pero esto es muy importante porque la glía pues son muchas una variedad de tipos celulares que se encuentran en nuestro cerebro además de las neuronas que apoyan y mantienen a las neuronas sanas y ayudan a la comunicación entre las neuronas y aquí lo que encontramos es que la variada que más familias asociadas con cambios en su número tienen es esta proporción entre glía contra neuronas lo que encontramos lo que encontramos es que una gran cantidad de familias está expandiéndose cuando el número de glía contra el número de neuronas aumenta también y lo que y lo que aquí vimos que fue algo un poco sorpresivo es que en vez de ver familias de genes representadas que están enriquecidas en funciones que nosotros asociaríamos a glía lo que encontramos es que hay una gran sobre representación de familias que se les ha asociado a las conexiones sinápticas y bueno esto es interesante porque a la glía se le ha asociado al mantenimiento de estas conexiones sinápticas y con eso concluiría básicamente lo que espero que haya podido transmitirles el día de hoy que son tres mensajes uno es que la genómica comparada es una poderosa herramienta que nos puede ayudar a identificar genes o conjuntos de genes que estarían mediando que muy posible están mediando la evolución de ciertos fenotipos de interés estos genes que se identifican como relacionados con el fenotipo de interés es muy probable que estén involucrados en mediar el desarrollo de esa característica y por lo tanto podrían tener también pues un ángulo clínico una importancia clínica en condiciones o padecimientos donde esos fenotipos pues fallan en el humano o en otras especies también les platiqué un poco de que incrementan la diversidad de transcritos a través del procesamiento alternativo de RNA pues podría estar mediando la evolución de mayor complejidad o diversificación de tipos celulares en los eucariontes y finalmente este limitante que representa el número de genes codificantes que puede haber en el genoma pues nos plantea una posible ventana para identificar genes que de nuevo son importantes para distintos fenotipos ya que el aumento de una familia generalmente representa la pérdida de otros genes en otras familias entonces hay una presión selectiva por espacio en el genoma de genes codificantes como les comentaba al principio pues estoy trabajando en el Miner Center el Miner Center se creó hace apenas dos años y como parte de este centro se está construyendo un nuevo edificio que pues alojaría a los miembros de este centro y a todos sus grupos de investigación y laboratorios de investigación también que está siendo construido por la muy generosa donación de este individuo aquí que se llama Jonathan Milner él estudió en la Universidad de VAD en el Departamento de Biología donde pertenezco y abandonó la ciencia no completamente solo la investigación y creó una empresa para este generar vender anticuerpos se hizo muy rico y ahora está ayudando a su universidad pues avanzar la investigación en el área de evolución que como les platiqué pues tiene realmente un interés no solo a nivel científico sino también a nivel este eventualmente de una aplicación clínica y hay muchísimas oportunidades ahorita para que vengan a visitarnos tanto por el Milner Center financiamiento de la universidad como también financiamiento de otros esquemas tanto de el Reino Unido como de México México y el Reino Unido tienen ahorita una línea muy fuerte a través de los fondos Newton que son una inversión de más de 5 millones de libras anuales para interactuar con nuestro país en distintos esquemas que apoyan tanto colaboraciones entre laboratorios colaboraciones a nivel institucional o el financiamiento de proyectos de investigación para miembros de académicos jóvenes la universidad UBA también financia estancias cortas de investigación tanto para académicos como para estudiantes de doctorado y pues también por parte de la UNA hay varios esquemas para la movilidad de estudiantes a nivel licenciatura entonces ahí se trabaja con plantas se trabaja con andas se hacen cosas como las que yo hago más de biología computacional pero también se trabaja a nivel de laboratorio viendo variabilidad ecológica hay proyectos en Cabo Verde en China etcétera que implica mucho trabajo de campo y pues una gran variedad de temas muchos de estas personas son académicos del centro pero varios de los que están aquí en realidad son un grupo de nueve estudiantes de la UNAM que se colaron a la ceremonia de inauguración de la obra para la construcción del del edificio que estaban allí como parte de una estancia de investigación de dos meses durante el invierno por eso es que todos están chamarras y bueno pues básicamente eso es todo lo que les quería comentar si alguien está interesado en buscar la manera de irnos a visitar incluso ir a visitar las universidades del Reino Unido pues pónganse en contacto conmigo y trae yo creo que les puedo pasar mis datos si es que no estaba ya en el correo audición muchísimas gracias